Está saladísima Amigos sean bienvenidos a otro nuevo video más Como ustedes saben estoy en tierras yucatecas La neta me lo he pasado a gusto a gusto No me quiero ni ir La verdad hace tiempo venimos verdad Lenita Pero no lo disfrutamos como lo estamos disfrutando ahorita amigos Estoy llevándoles contenido para que ustedes conozcan otros estados Pero también hay que explorar nuestro estado de Chiapa Que me falta muchas cosas por conocer Pero hoy nos vamos a una zona pesquera A una tierra de pescadores amigos Que se llama Celestum Que está por acá Está como a hora y media de Yucatán Así que sin nada más que decir Vámonos a la aventura que nos vamos a Celestum A comer un atún Amigos pues hemos llegado a Celestum amigos Es el municipio de la tierra del pescador Tal como ustedes lo pueden observar amigos Hay muchas lanchas Porque este municipio se dedica 100% a la pesca La verdad amigos Que es un municipio no tan grande Pero como les venía comentando amigos Que el 90% de las personas que viven aquí Se dedican a la pesca amigos Está como de Yucatán Como ahora, hora y media Para venir a Celestum Pues Celestum amigos Está de Mérida, Yucatán Está de Mérida, Yucatán A una hora y media Para venir acá a la tierra del pescador Como les digo El 90% de las personas Se dedican a la pesca Si ustedes pueden observar amigos Hay bodeguitas Donde por ejemplo Los pescadores de acá Que se dedican A las 5 de la mañana Salen Llevan su carnada Su hielo Y se van a la pesca Una vez hayan pescado Lo que hayan pescado Se van Hay muchísimas bodeguitas Por ejemplo En esta que vamos a ir Se llama La Guadalupana Es una bodeguita esta Allá hay otra Allá hay otra Allá hay otra Son diferentes bodegas amigos Y los pescadores se van A donde más les convenga O sea Le pueden dar más baratos En una bodega Se las pueden comprar más baratas O se las pueden comprar más caras ¿No? También Y en otra O sea Es donde más les convenga amigos Nos vamos Y nos vamos a la aventura Vamos a ir a pescar Así que Quédense Que falta mucho Por recorrer Aquí en Celes Aproximadamente Cada pescador Por lo que reclute De la pesca del día Aproximadamente Les pagan De 1500 a 1800 pesos Por lo que ya hemos Contado Por lo que Lo hemos cerciorado Un poco Pero Nos dicen Aquí es una zona De mucho calor Y pues los pescadores Aquí en esta Tienden a tomar mucho Tienden a echarse Sus coronitas Sus chevecitas Y pues A veces Pues ya no alcanza La lanita Bueno amigos Ya estamos con nuestro guía Les voy a presentar El buen palominos Nos va a explicar Un poquito Amigos De donde estamos Estas son Unas salineras Donde se produce La sal ¿Verdad? Les presento El amigo palomino Que es buen amigo De Patrick También Buenas tardes Estas son las charcas salineras La sal se produce Debido a los minerales Que trae el charco Ahorita estamos No estamos en tiempo De cosecha Porque el agua Está muy crecida Cuando el agua seca Queda realmente El mineral Que trae El lodo Es lo que produce Me está diciendo Que el lodo Es lo que produce Es el lodo Hay un mineral Que se produce La sal En esta zona La sal Que se produce Es 100% natural No tiene ni un químico Ni una maquinaria Y es el tiempo Donde las personas Vienen a cosechar Lo cosechan Artesanalmente Se le llama Entra a los señores Con unas Que se le llaman Chalanas O carretillas La sacan con la mano La ponen En la chalana La sacan A la orilla Esperan que se seque Y ahí Es el proceso Para la venta Me comentabas Más o menos Ahí que veníamos En el carro Que por ejemplo El agua Eso está muy caliente Y el sabor a sal Es mucho más Que la del mar Que la de la playa ¿No? Si se puede uno meter Y todo Si, si, claro No se pasa nada No se sube No, no se sube Es el lodo Es lo que produce Si está caliente Y siempre le den Siente un olor Disperente De miedo A las prescientes Nos estabas diciendo También Que por ejemplo Ya están viniendo Personas a vivir ¿No? Acá Sí Acá en las En las charcas Ya lo están habitando Personas Eso afecta un poco Para la producción de sal Está afectando La producción de sal La contaminación Está afectando Y es lo que está trazando El tiempo de cosecha En las charcas Voy a probar Un poquito el agua A ver Como Está más salada Que la del mar He tomado agua del mar Por accidentalmente Pero Si podemos ver Si está mucho más Mucho más Más salada Si está salada Salada Esta barrita Que está acá Mérida Yucatán Y del otro lado Estamos de Aquí soy campechano Y aquí soy yucatano O sea Yucateco Campechano Eso no lo sabíamos Amigos Esta es la división Vamos a ir a Real de Salinas Ahora a visitarlo Un pueblo prácticamente Fantasma Abandonado Que era Hace más de 20 años Más de 20 años Había gente viviendo Ok Vamos a visitarlos amigos Amigos Pues hemos hecho otra pausa Aquí este Pues estamos en Real de Salinas Amigos Ya no estamos en Mérida yucatán Ahora estamos en Campeche Y pues nos hemos encontrado Con un pueblo fantasma Aquí estaba habitado Hace aproximadamente 30 años ¿Va palomino? 30 años Quedó deshabitado Por problemas Que tenían con el pueblo vecino Que era Celestum Y pues nos dicen Que acá por ejemplo Allá está su iglesia Hay una iglesia también Y pues Únicamente aquí Se dedicaban a la cosecha De sal también Vamos a entrar al pueblo Amigos Vamos a entrar Está totalmente deshabitado Vamos a entrar Pero que más o menos Que decía RRSM ¿Qué quiere decir? No MR Mara salvatrucha Dice bienvenidos Sean señores A visitar Este Pueblo De los señores Concesionarios Del Vecino Puerto En ciencia De palomino Creo que no estás Entendiendo el mensaje Era un letrero En donde Los de Reales Salinas Hablan sobre La invasión De los Concesionarios De los concesionarios Del puerto De Celestum Amigos Acabamos de encontrar Un soldado ¿Pero qué es? ¿Viene siendo familia El cangrejo? Huele feísimo Amigos Pero no manches Imagínense Vivos Miren Sí huele feo Huele feo Pues bueno Hemos hecho La pausa Amigos Ya echamos Un poquito De historia Sobre el pedo Que tenías Celestum Con los yucatecos Y no hay pedo Con los capechanenses El macho Quiere decir Como dice El amigo Palomino Que la salinera Está trabajando Pero lo voy a probar Está saladísima Buena cosecha de sal Buena cosecha de sal Hay que ver Que se lidera La quiero comprar ¿Cuánto sale? Sí amigos Vamos La neta Es impresionante Todo lo que estamos aprendiendo Nos hemos topado Con paisajes Muy bonitos Esto se llama La heladura Va palomino ¿Esto qué fue? Esto era una hacienda Donde los barcos Se pegaron A cargar sal Y muchas veces Esas tinas Que vemos allá Se llenaban de agua De lluvia O sea El mar no llegaba Hasta acá Se fue comiendo La arena Y después Llegar el mar Hasta acá Pero Antiguamente Es una hacienda Esta puerta Nos vamos a ir Nos vamos a ir en canoa Amigos La verdad La intención Era ir a pescar Y mostrarles Si pescábamos algo Pero no se pudo Así que Pues Vamos a ir a visitar Los manglares Ya les mostré Un poquito Lo que es el stum Sus pueblos abandonados Sus pueblos fantasmas Y por último Vamos a ir a visitar El manglar Este Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Todavía no me voy Unos 5 minutitos más Y Chau 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 Toda esta parte Todavía ha sido una Ni un árbol Cuando pasó El morcán Gilberto No había nada Se disparató todo Entonces hubo Hubo un programa De Con unos chinos Creo que se llamaba Es un poeta No tengo idea Pero Se hubo Ya la reforestación Se fue reforestando Reforestando Y ya Con el tiempo Ya lleva Estas partes De los mangles Blanco De los mangles De los negros Sí No le decían La diferencia del mangler rojo Este que vemos acá Es el mangler rojo ¿Cómo crece el mangler rojo? Porque El mangler rojo es el único mangler Que se cubra lo que tiene las raíces aéreas Las raíces no tienen el aire Ahora Cuando cae Cae sembrado en el lodo Cuando cae la raíz Por ejemplo Este es el mangler rojo Este es el mangler rojo Dice que nos podemos encontrar La garza tigre también Así que nos recomiendan Entrar en silencio Amigos Pues ya Estamos en el embarcadero Chequense nada más El motor que vamos a llevar Este va a ser el remo Y pues Allí está nuestro amigo Palomino Ya acercando la canoa Y nos vamos a ir a visitar Los manglares La verdad Es algo Fascinante Algo Podría decirse extremo También Porque pues estamos en medio Casi de la selva Donde hay mucha flor y fauna Ustedes saben Si no vieron No estudiaron ciencias naturales En la primaria Un poquito con La cocha molina Vámonos Pues amigos Acá vamos Este es el manglar De verdad Palomino Dice aquí Nuestro amigo Palomino Que podemos Encontrarnos Cocodrilos Pero pues Que son mansos Amigos Amigos Pues como ustedes Pueden observar Ahí en unos tomitas Que les hice Estamos ya en el corazón Del manglar Vamos a adentrarnos A un túnel Como está por allá Que nos dice Entrar al túnel Del manglar Es una zona realmente Selvática Con fauna Pura Porque nos podemos Encontrar tigres Cocodrilos Aves De varias especies Vamos a entrar Ahí al túnel Del manglar Pico de zapato No manches ¿A poco Casi no se ve? Si no Casi no se ve Aquí ya no hay paso Palomino ¿Dónde está? Aguántame Aguántame ¿A dónde? No, ahí te está Lo que estoy viendo Está paradito Ah, pues son dos Son dos Si está en peligro De extinción ¿Está en peligro De extinción ese? Sí No manches No inventes O sea Su pico Es como un Este De zapato Como un bote De zapato Sí Amigos Pues acabamos De encontrar Sin querer Un ave Que está en peligro De extinción Se llama Pico De zapato De zapato Hay que cuidar La naturaleza Amigos Para tener Y poder observar Estas bonitas Cosas Si son dos Pues Hemos hecho La última parada Ya Ahorita si Ya me despido El que se despide Tanto Y ya no se quiere ir Así que pues Estamos en el bosque Petrificado De Celestum Este es un dormitorio De aves Amigos Nos está diciendo Aquí el compa Palomino Que viene Por ejemplo Los flamitos De verdad Vienen Pero ahorita Ya están emigrando Y ¿Qué es lo que vienen a hacer? Aquí vienen a alimentarse Porque en el mar rosa Las coloradas Allá llegan a procrear Tienen sus nidos Y lo que hacen Es venirse Para alimentarse Y llevarles Así que Este es como un dormitorio Es parte De su alimentación Y pues Gracias Palomino La verdad Te lo agradezco Gracias por ser un guía Excelente Ya pusieron a tu agencia Pero bueno Muchas gracias Recuerden Soy La Cocha Molina No olviden suscribirse Darle like A los videos Y compartirlos Y pues Espero que les haya gustado Esta maravillosidad De Ciudad Merida y Yucatán La verdad Venganse Y conózcanlo Que no se van a arrepentir Espero que les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chau chau Bacalao Chau